así quedó mi plato miren qué rico aquí le puse chile chile rojo y aguacate con alrededor miren qué delicioso está pues de mi mesa a la suya miren qué delicioso quedó así estamos comiendo el día de hoy tengan buen día gracias gracias a toda mi comunidad y a la que me sigue viendo de lejos y gracias por todo ok muchas gracias yo me lo bendiga y me los acompañe y que coman así delicioso como yo es un plato que todo el mundo lo puede tener en la mesa porque no cualquier otro plato que yo hago ahora en sus chavitos sus centavitos su monetina igual pueden crear esto este es spam es jamón de lata que se llame spam pero light light quiere decir que no tiene mucha grasa aunque ya saben así así queda yo lo refrito también ok y los sabores quedan deliciosos ok sabores pan ya ustedes saben buenos días buenas noches buenas tardes se me cuidan mucho amor mucha paz mucha abundancia sobre todo salud se cuidan bye bye saludos chao